del 10 al 12 de mayo cuarta edición de info agro exhibición agroradio estará en directo desde el stand del grupo chv con el patrocinio de grupo chv croptimum agridis y terradis y ahorrador energético sanfelec antonio navarro director de agroradio la agricultura bien contada muy buenas tardes y nada ya si son tardes ya las doce y media de la tarde ya nos acompaña ahora en este momento en nuestra mesa manuel martínez responsable comercial de la zona de poniente de almería andalucía y canarias de gautier semillas muy buenas manuel muy buenas pues me gustaría preguntarte o empezar preguntándote primero que es gautier semillas bueno gautier semillas es una empresa ostentora ostentora de variedades hortícolas nos dedicamos a la mejora a la mejora de especies como tomate calabacín y lechuga principalmente también melón es una empresa francesa familiar pero con carácter internacional y multinacional y que tiene 70 70 años en este mundo entonces pues una empresa a tener en cuenta y siempre se ha tenido en cuenta y que ofrecemos un producto diferente original y esas cosas de los 70 me gustaría remarcar 20 con ellos no así yo en mi caso en mi caso he tenido más de 20 más de 20 años este año hace 21 va a ser 22 que estoy con con esta empresa y si siempre haciendo por las funciones de delegado de desarrollo ahora comercial ya los últimos tiempos en diferentes áreas y sí sí interesante interesante bueno de las variedades que bueno si de las semillas comentado que más estáis centrados principalmente calabacín y tomate no y melón un poco digamos que variedades o el nombre comercial de algunas de ellas en calabacín quizás sea la empresa con un portfolio con el portfolio más amplio tenemos diferentes tipologías diferentes formas colores calabacín redondo como satélite redondo amarillo como floridor tenemos también calabacines blancos somos líderes en el mercado del calabacín blanco con amalté y majesté tenemos calabacines oscuros para invierno en almería centauro que es la variedad una de las variedades líderes para las plantaciones de octubre hasta diciembre con producciones excepcionales y con un fruto de mucha calidad muy recto muy oscuro y ahora vamos a lanzar una línea de calabacín parteno cárpico 100% que bueno que hemos notado hemos notado una afectación con el todo y posiblemente estemos ante una nueva ante una nueva era en la producción y comercialización de de ese producto calabacín tan importante para para almería y bueno algo que digamos al final todos estos años en el desarrollo de semillas al final es por algo y si y tú y tú como hemos comentado 20 años la empresa es que hay futuro el futuro de la empresa hacia donde digamos que variedades estáis desarrollando cada vez también me gustaría decir la presión de virus que estamos teniendo tanto en calabacín como en tomate que quizás sean los más si los más afectados no sé bueno está esta empresa yo he visto el cambio el cambio en los últimos años y hemos hemos evolucionado evolucionado con el mercado en aspectos también porque no hemos lanzado este año nuestra nueva imagen corporativa y nos diferenciamos quizás con otras empresas en la en la cercanía con el productor en la originalidad de nuestros productos y nuestro y con los problemas que es hecho que aparecen de la pirosis para nosotros eso es un reto es un reto no es un problema es nuestra nuestra filosofía de empresa a afrontar los problemas con con mejora genética con variedades que vayan hacia en la sostenibilidad hacia menos tratamientos menos necesidades fertilizantes menos necesidades de agua y hacia hacia la selección y la mejora genética para combatir esas enfermedades y esas placas e intentar que que sea los productos y los cultivos sean los más sanos y saludables que se puedan en el tema del calabacín hemos comentado un un proyecto calabacín blanco calabacín como has dicho el redondo yo le llamó especialidades en el tema del tomate también estáis centrado en especialidades o si hay en mercado con tradicionalmente hemos tenido tomates tipo larga vida con nuestras antiguas variedades calvi prenda que fueron muy utilizadas por los almeres y ahora pues tenemos variedades como como contigo que es un tomate rama g el tomate espera para exportación como adelade tomate espera para aplicar nacional como la oriade y sobre todo sobre todo hemos trabajado en la línea de las especialidades tomates cherry de sabor muy apreciado en el mercado con nuestras marcas de referencia y con nuestras variedades como piccolo de sorrentino rigolo sao paulo estar los son variedades que necesitan que necesitan de una alta tecnología para ser cultivadas porque tienen un carácter comercial excepcional y un buen carácter aeronómico pero dedicada a especialistas y a esos nichos de mercado donde se le puede sacar un mayor valor añadido al producto y puede ser más rentable y merece la pena hacer esas inversiones en ese tipo de variedades por lo menos conocidas para mí y bueno aunque el tema de la lechuga en esta zona del poniente no sé no se suele dar mucho pero si es cierto que tenemos una producción de lechuga bastante grande en la parte de levante almería almería es una de las principales provincias productoras y vendedoras de lechuga en el tema de lechuga ahí sí es verdad que ando perdidísimo la variedad es que tenéis que qué tipo de lechuga se van adaptando también a la demanda que hay actualmente en lechuga en lechuga igual que en todo pues aparecen aparecen nuevas nuevas razas de bremia que que ponen en en jaque los cultivos y la calidad del producto lógicamente la mejor manera de defendernos de esos problemas de mildiu para y para no utilizar fitosanitarios y dar un producto más sano pues lo que hacemos es seleccionar material que vamos introduciendo esa esa raza esa resistencia al mildiu y ahora actualmente pues estamos ya en más de 40 razas de mildiu y nosotros trabajamos principalmente las tipologías de babi de lechuga cogollo y también algunas especialidades pues como batavias y una marca en concreto que se llama red crash red crash que sería es una tipología de lechuga que está roja desde el corazón hasta afuera normalmente hasta ahora aparecía rojo en la en la variedad de lechuga pero era sólo un poco en las hojas exteriores cuando partía la lechuga pues a lo mejor estaba por dentro tipo normal o un poquito de mancha pero no estaba un rojo como por fuera pues nosotros hemos traído con la marca red crash 22 variedades rojica y volcana que madura o sea que temas que tienen el color rojo desde el corazón hacia afuera y estamos teniendo bastante éxito también con esa tipología madre mía entonces una capacidad de adaptación increíble no por parte de gautier semillas sí o tiene semillas en 70 años pues ha dado tiempo a mejorar evolucionar a innovar y bueno ya sacar pues lo que hoy en día nos tiene como una de las empresas pioneras y una de las empresas más representativas en esas especies que estamos hablando en lechuga en tomate en calabocín sí sí pues bueno manuel martínez responsable comercial de la zona de poniente de almería andalucía y canarias de gautier semillas muchísimas gracias por tu tiempo hacia vosotros hacia vosotros en eso estamos en siempre intentar transmitirle al agricultor toda la información de la forma más más real posible y que forma más real que sentar aquí a la representación del campo una persona como tú más de 20 años trabajando en el sector pues al final se trata de muchas gracias pues nada seguimos con la información y volvemos en breve hasta ahora del 10 al 12 de mayo cuarta edición de info agro exhibición agroradio estará en directo desde el stand del grupo chv con el patrocinio de grupo chv croptimum agridis y terradis y ahorrador energético sanfelec y